Yo compré mi propiedad, ustedes vieron cuando yo compré esta propiedad hace más de tres años y aquí una invasora se metió y la policía me está sacando el posado de mi casa que yo pago en el banco todos los meses, todos los meses, yo pago este préstamo religiosamente compré legalmente esta propiedad y en la zona colonial se han metido un viajero delincuente y yo vine a sacarle a ella y la policía me quiere sacar a mí el posado de mi casa de mi casa me quieren sacar el posado, de mi casa me quieren sacar el posado aquí la policía con mis papeles, con mi documento al día, con un préstamo en el banco que he estado todos los meses con esto comprado como debe de ser comprado, una persona que yo no conozco, que nunca he visto en mi vida quiere venir aquí a decir que esta es su propiedad, después que esto ha sido depurado más de 100 mil veces personas que vienen aquí a la zona colonial, adueñarse de la propiedad y que encuentran vacía y alman una entramaña para que los propietarios originales se vean en esta situación y yo no quiero salir de aquí porque quieren que yo vea la fiscalía y la fiscal no está ahí entonces si yo vea la fiscalía hoy, la fiscal no está ahí, tengo que esperar el lunes y me van a llenar mi casa de gente, me la van a llenar de gente para que después yo tenga que hacer un desalojo y tenga que gastar 200, 300, 400 mil pesos para yo poder lograr esto eso es lo que está pasando aquí